Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los ilumine el sol de la justicia, ven pronto, Señor, oh Señor. Pastor de la casa de Israel, ven a rescatarnos por el poder de tu corazón. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los ilumine el sol de la justicia, ven pronto, Señor. Hijo de David, estandarte de los pueblos y los reyes, ven a liberarnos, Señor. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Que los cielos lluevan al gusto, que la tierra rodea a Salvador. Gracias.